Increíbles consejos para reparar, arreglar y modernizar sus viejos atuendos favoritos. Donna Pouter tiene como misión demostrar que una prenda antigua puede ser lo más trendy. Triunfará en su intento de crear algo nuevo de algo viejo. Para saber lo que está INN, solo necesita sintonizar todos los martes Hola TV. Todo el mundo se pregunta, ¿qué es la alta costura? ¿Para qué sirve la alta costura? Yo soy feliz haciendo alta costura, porque no hay barrera, no hay límite. Hot Couture, un símbolo al alcance de unos pocos. Y eso lo hace más costoso. Solo en Hola TV podrás descubrir qué se esconde detrás de este exclusivo y maravilloso mundo. Para ser un experto en moda, necesitas Hola TV. Kate y Peter están hechos el uno para el otro, pero nunca se han visto.